Prefiero morir que decirle al número 1 que fallé. Ah, por Dios. Vértebra. Bueno, al menos me escondieron. ¡Ah, no huyas, cobarde! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos la historia de número 13. Aquí ya en el submarino este que se veía bien chiquito desde afuera, muchachos. Está bien enorme esta chingadera. Ya vi que están por todos lados. Tenemos que ir con mucho cuidado, con mucho cuidadito. Ya vimos que es una misión de esas en las que no nos tienen que ver, no nos tienen que respirar cerca porque valemos madre todos. Así, muchachos, así de pinche. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Aguado, aguado, perro! ¡Ey! ¡Ey! Ven acá, ven acá. ¡Vamos chingando! ¡Ah, chiquita su madre! La verdad, quería salvarlo, muchachos, pero ustedes vieron que era imposible, era imposible. Yo quería desmayarlo, así como... ¡Hola, hijo de su pinche madre! Pero no se dejó, no se dejó, así que tuvo que perecer. Así que continuamos con esta onda. Les decía que no podemos ser vistos, no podemos ser perseguidos, no podemos ser nada porque si no nos van a torcer, van a sonar la alarma, y como la vez pasada, perdemos. Así que todo tiene que ser más este... ¡Ay, cabrón! ¿Por dónde está este güey? ¡Ah, está del otro lado! Tiene que ser más espioso, muchachos. Más sigilosation. A ver, carnal. Carnalito. ¡Párale! Aguado, este güey no escuchó ni madres. ¿Le podría dar desde aquí? ¿Un tiro genital, acaso? Tal vez se pueda. Vamos a ver, desde aquí, mira. ¡Muchacho! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Vámonos! ¡Abre, abre, abre! Cierra, porque aquí se van a armar los chingadaks. ¡Los chingadaks! Tenemos que ir hacia arriba. ¡Ay, qué buena onda que nos chingamos antes, eh! ¿Qué? ¡Mételo! ¡Nos estamos sumergiendo, muchachos! ¡Demonios! Yo no traje mis tapones para la presión. A ver, te va. Aquí falleció este güey. Sí, perfecto. ¡Shh! Uno que me chingale ya también, mira. Andamos bien, muchacha. Andamos bien. Así es que nadie nos tuerza, porque si no... Aquí quedamos. ¡Ah, chinga! Por aquí un treno. Bueno, seguramente no, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Sí! Porque esta estaba tapada. ¡Oh, mi Dios! Aguado, aguado, aguado. Eso. No, es que yo tengo acá todo ya medido, muchachos. No tengo que... Que este... A ver, chinga, ya me han matado a este güey. ¿Ya vieron? Les dije. ¿Dónde? Acá, de este lado. Perfecto. No tengo que guardarme nada. ¡Ay, güey! Me espantó. Pensé que ya me habían torcido horriblemente. A ver, te va. Llegamos hasta el... Hasta el mapita este. ¡Ah, la baraja está detrás de ese güey! ¡Oh! Oye, esas madres que están ahí, esos tipos de mapas, ¿será... ¿Será útil o simplemente lo hacen para farolear, muchachos? Este es el número siete. Repito. Este es el número siete. Número uno. Cambio. Me moví el patriota USS para proteger el cargamento. Los spats... El campo de los spats han sufrido muchas pérdidas. Número once. No está con nosotros más. Cambio el curso y lleva a la bahía de Maryland. Yo creo que ahí va a estar chido, ¿no? Va a estar bien tranquilo. ¿Ya no lo podemos surtir? No, todavía no. Todavía no, chavo. Sí, como que nos lo plantaron sabroso. Supongo que aquí ya no tengo que estar... ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Otra vez! Tráiganme un bolillo. Me estoy poniendo mal. Ah, caray. En unos segundos conectaremos al número uno. Ok. Trata de identificar al hombre que responda a mi pregunta. Finalmente vamos a ver quién demonios es número uno. Ok. Entonces voy a esta parte, supongo, ¿no? ¡Ay, güey! Ah, caray. Yo pensé que no me podía mover. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. A ver si ve tenebrosón. Pero supongo que no va a pasar nada. Es un recuerdo. Puedo hacer lo que yo quiera en el recuerdo. Número uno, número uno. ¡Oh! ¡Oh, lo veo! ¡Lo veo! Espérame. Este es número uno. ¿Qué está pasando? Pues se ve como cualquier persona, ¿eh? Ok. Número once. Sigue las instrucciones. No tienes que llamarme hasta que tengas la señal. Número diecisiete. ¡Ey! Número diecisiete. No puedo leerte. Leerte, bravo, muchachos. ¿Qué tal si es...? Yo digo que ese güey es uno del FBI. No, no tengo que estar aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a abrir la puerta. ¿Qué onda? ¡Oh! Justo cuando andaba por averiguar quién carajos eres ese güey. Se me va el pinche este. Se me va el avión, muchachos. Y me vuelvo a perder en mis pensamientos. Mira, ahí está la camarita. ¡Qué bonito! ¿Qué más puedo mover? ¿Apretar? ¡Oh, oh! Estaría chido, pero vamos a ver. Vamos a ver chingues, madre. Ok. Aquí estamos, muchachos. Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Vamos a Maryland. Eso. Cambio, cambio. Cambio, Martita. Copiado. Eso. Ahora me truenos los deditos. Porque va a estar bien, cabrón. Oye, tengo muy poquitas balas, muchachos. Ah, caray. Y ahora... Ah, venga, venga. Perfecto, perfecto. Yo no entiendo nada de lo que están diciendo. Porque está muy cabrón. Pero seguramente... Es por aquí. Oh, shit. Es por acá. No. Guado, guado. Ay, cabrón ese güey andaba. Entonces... Andaba como muy distraído el carnal, ¿no? Andaba viendo así como... Ah, no manches. Por fin me dieron una escopeta más fuerte. Y tómala. A ver, se me fue hasta. Se tronó el cuello bien feo. Mira. Qué asco. Qué asco. Digo, pobrecito. Buenas tardes. Párate esto, güey. Ok, perfecto. Aquí nos podemos esconder un ratón. Cierra la puerta. Y ahora... Aquí. Y ahora... Acá. Cierrale. Eso. Nos echamos una pinche ducha chingona. Porque tiene días. ¿Ustedes me han visto tomar una ducha? Lo más seguro es que esté todo pinche mugroso. Pero ya no más. Me metí a la ducha. Estoy bien. Estoy bien tranquilo. Estoy fresco como una lechuga. A ver, ¿puedo abrir cosas aquí? No. Un librito. Nada. ¿Qué es eso? Registro. No. Bueno. Pues yo creo que nos queda alargarnos, ¿no? Ay, cabrón. Señor. ¿Por qué me dispara si usted estaba muerto hace unos segundos, eh? ¿O ya lo reemplazaron acaso? Me dolió. ¿Usted sabe? Mira nada más. Ve cómo quedó todo trabado. Bueno. Bañémonos. ¿Ahora para dónde jalamos? ¿Vamos de rebote? Pues yo creo que sí. Porque... ¡Avientos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Dice que todos a sus posiciones. ¡Ah! ¡Ay, que se su pinche madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y aquí ya no hay... Ya no hay nada de pinches, este... Árale, perro. Árale, perro. Estamos igual de chafas para disparar. Ya no hay nada de... Ay, cabrón. De sigilo, muchachos. Aquí se armaron los plomas a cada rato. Ah, chica. Por aquí se fue ese güey. ¿Es por acá, entonces? Ay, cabrón. ¡Ay! ¡Avisen, por favor! Sí. Si van a disparar... ¡Ey! Como buenos malos, chingao. Tienen que decir... ¡Ey! ¡Detente ahí, perro! Algo así, ¿no? Alguna frase intimidante, muchacho. No seas nada más el malo todo, chaquetas. Por favor. Distinte de los... Sé distinto, digo. No sé ni decirlo. ¡Ay, cabrón! Me apendejó hasta la palabra, muchachos. Vámonos. O sea, tengo que regresar por donde vine. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! No lo... No, no me vas a perder, cabrón. ¡Ay, hijo de su madre! Aquí, 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 aquí. ¡Oh! Caminando de ladito. ¡Ay, cabrón! Me voy a morir. Vértebra. Y aquí nada más tengo uno. Y todos los que recogí antes, ¿dónde están? Aguado, aguado, porque aquí espantan. No puedo abrir, tengo que regresar. Supongo que sí. A ver, aguado. Vértebra. Vértebra. ¿Qué? ¿Qué quieres? Vámonos, vámonos. Cuidado, ¿eh? Con cuidado. Que aquí va a estar perro. Nunca he estado en un submarino antes. Me gustaría saber cómo chingados se la pasan abriendo estas pinches puertas todo el tiempo, carajo. ¡Ah, shit! ¡Oh! Les dije que avisaran, cabrones. Les dije que avisaran. ¡Vámonos, hijos de su madre! A ver, fórmense, perros. ¡Yuuh! Y dirán nada más. Ahora sí me pones ese bien pinche loco. Ahora, ¿para dónde? Venga. ¿Para dónde? ¡Uy, cabrón! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, mira cómo me gacho! ¡Mira cómo me muevo! ¡Ah, shit! ¡No me diste, no me diste! ¡Claro que sí me dio el cabrón! Y por andar de pinche exagerado, me desmadraron. Aquí ha de ver un buen de cabrones, ¿va? Aguado, aguado. Déjame cargar primero mi arma. ¡Y ahora sí! ¡Déjense venir, perros! Estoy, tengo pa' todos. Tengo pa' todos y cuando quieran... ¡Uy, sigo subiendo, bajando! ¿Qué chingas tienen que hacerse? ¡Paldemo voy a bajar! ¡Vale, madre la vida! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Qué pido! ¡Oh, hijo de la chistosa! ¡Me gasté como 10 mil balas en este cabrón! ¡Y lo tenía 20 centímetros! ¡Demonios! Vaya que sí estoy bien, pinchechaqueires. Ok. ¿Cuata qué? ¡Cuata qué! ¡Muchemono! Aquí no se permiten groserías. Sí, por favor. Es un canal familiar, demonios. No necesitamos tus groserías, tus leperadas. Así que, por favor, te me calmas. ¡Orele! Ahora, ¿para dónde chingados? ¡Qué pinche miedo! ¡Uy! ¿Qué se abrió ahí? Ok, ok. Aguado. Porque aquí se ve ya un poquito feo. ¡Eso! ¡Eso! Granadas de luz. ¡Ah, no! Granada. Ok. ¿Nad más entramos para esto? Digo. No, no estoy diciendo que esté mal. Pero, o sea... Güey, yo pensé que iba a hacer otra cosa. Ah, ok, ok. Buena, buena, buena. ¡Buena, buena! Aquí denme cositas, no sean malos. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Si no me viste! ¿A poco me escuchó el cabrón? Bueno, es que sí. Yo creo que aquí me escuchó agarrar las cosas y dijo... A ver, presta. ¡Echo! ¡Ah, shit! ¡Shit! Maldito, maldito seas. ¿Cómo hay un chingo de protección en la chingada? Esos güeyes no se ponen nada. Perfecto, perfectivity. Bueno, qué bien para mí, ¿no? Porque si no... ¡Ay, cojón! ¡Verte, verá! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ah, mira este canal. Estaba tiradito, bien bonito. ¿Qué dijo? Que hay que neutralizar al intruso. Pues no sé qué es neutralizar. Pero no me voy a dejar hacerlo. No, ni que fuera qué o qué. Al hijo de tu madre. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos a agarrar a todo. ¡Ay, cabrón! Me están armando. Me están dando todo. Vertebra. Me dio un poco de frío. ¡Agarra esta madre! Pues sí. ¿No estamos llenos? A ver. Voy a echar uno de estos. Perfecto. Vertebra. Si puedo agarrar a esta madre, les digo. Yo creo que se les olvidaron los comandos ahí de... ¡Eso, eso! Vamos a cargar para llevarnos el otro. ¡Ah, shit! Ahí está, perfecto. Pistolita. ¿Cuántas tenemos? 50 balas. Estamos llenos, estamos llenos. Verte, verte. Esta también se ve chida. A lo mejor es más fuerte. ¡Ah, me gusta esta! Me gusta esta. Venga. Aquí se va a armar los chingadasos. Mejor de una vez traigo la mira puesta. Disculpen. Buenas tardes. Días, noches. ¡Ay, cabrón! Aquí voy a enfrentar a alguien, ¿verdad? Torpedo. ¡Ay, güey! Nunca va a salir vivo, Roland. Vamos a volar estos misiles. Prefiero morir que decirle al número uno que fallé. Ah, por Dios. Vertebra. Bueno, al menos me escondieron. ¡Ah, no huyas, cobarde! ¿Y por qué me quitan las armas? ¿Qué cabrones son estos güeyes? No entiendo por qué me quitan las pinches... ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Ah! Fue un pinche duelo parejo. Duelo parejo. Espérate, espérate, espérate. Aguanta, aguanta. Vamos a aventarle una pinche granada que no se la aguanta. Que no se la espere. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Y cambiamos para distraerlo. ¡Ah, perro! Se la sándwicha el hermano, ¿eh? Oye, ¿qué tienen los... ¿O qué tenemos los pinches agentes estos, carnales? Que sí estamos muy cabrón, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¡Ay, cabrón! Espérame. ¡Ah, shit! Yo pensé que tenía más de estas. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Corre, corre! ¡Oh, hijo de tu pinche! ¡Ay! Me dijo, ¿a dónde me llevas, carral? ¡A dónde me llevas! Le digo que no sé que tengamos los... ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah, ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! Aguado, aguado. Tiro genital. Tiro genital. Nunca falla. ¡Eso! Perfecto, perfecto. ¿Dónde estás, capitán? ¡Aquí estás! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Dónde vas, perro?! ¡No huyas, cobarde! ¡Ya te atoraste! ¡Ya te atoraste! ¡Ay, cabrón! ¡Pete, pete, pete! ¡No, no! ¡Cuánta! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Métanse quien quiera! ¡Órale, perro! ¡Eso sí se...! ¡Ay, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me acabé! ¡Ay, cabrón! ¡Ahora qué! ¡Ese güey! ¡Oh, güey, oh, güey, oh, güey, oh, güey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, capitán? Capitán de Siete Mares. ¡Aquí estás, perrín! ¡Ya te estás yendo! ¡Ya te vas! ¡Se fue! ¡Se ha ido de este lugar terrenal! Él era el número siete, muchachos. Él era el número siete. ¡Vámonos! Yo creo que para arriba, ¿no? A ver. Ya con que de repente no caiga un cabrón, ahí estaremos bien. Estaremos tranquilos. ¡Uf! ¡Qué buena onda! Oye, qué, qué pinche pelea. No estuvo tan épica como la del doctor, porque la del doctor sí me sacó mucho de onda, muchachos. Sí lloré, la verdad, bastante. Sí estaba muy sacado de onda. Estaba muy confundido. Y estaba tratando solamente de salir vivo de ahí. Pero en esta ocasión... ¡Ah, caray! ¡Vientos! ¡Estos archivos secretos! ¡Mira nada más! ¡Vientos, vientos! ¡Dame cosas! ¡Dame una cuerda! ¿Qué más hay por aquí? ¡Mira nada más la estructura del chingado de ese! Eso fue un secreto, muchachos. Fue un easter egg. Así como las pinches estatuillas esas. Pues así. Ahí voy. Pues vamos. Ya voy, ya voy, ya voy. Aguanta. Eso. Ok. ¡Mira, hay un cabrón aquí atrás! Espérate. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Y sí me alcanzaste a disparar, cabrón. Ya llegué a la escotilla del capitán. Cierra esto. Che, güey, ¿por qué no? A ver, vamos a llevarte por güey. Vente aquí. Eso. Te vamos a sentar en un silloncito aquí comodín. Tú serás mi compañero. Tú serás el que moverás este pedo, ¿vale? Ahí te dejo. Aquí estás. Eso. Eso. Ya casi lo acomodo. Mira, mira cómo baila su piecito. Ahí estaba. Vertebra. Hay dos objetivos. ¿Por qué? Vertebra. ¿Y esto qué chingados? Ah, nada más vengo de ahí. Podría escoger cualquier lado. ¿Ya vieron? Ok. Así que elijo lado izquierdo. Ya les dije muchas veces que el izquierdo es lo mejor. Aunque en esta pinche ocasión no sirve de nada, ¿verdad? Vamos al derecho, entonces. Bueno, está bien. Está bien. Demonios. Chingao. ¿Otra vez? ¿Me tengo que dormir? Ah, no. Oh, money, money, money. Yo quiero el money. Creo que necesitaba esa para la otra puerta, ¿no? Esto. Estaría bien echarme aquí un regaderazo, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para esas banalidades, muchachos. Tengo que continuar mi camino hacia el éxito. Verte, me llora. ¿Para dónde chingados? ¿Tal vez aquí? ¿Tal vez? ¿Tal vez? Oh. Oh, es por acá, por acá. ¿Para abajo? Oh, por Dios. ¿Dónde chingas vine? ¿O qué carajos? ¿Por dónde? Ah, ok, ok, ok. Ay, 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 vamos a ver, vamos a ver. Buenas, ya regresé. ¿Dónde está el capitán? Aquí está, capitán. Está enojadito, mira. Está haciendo puchero. Ay, ay, creo que... Espérate. Ay, ya perdí. Ya no juego. Che, capitán. Pinche capitán. Ok. ¿Para dónde? ¿Para acá? Perfecto. La llave. Ya ni llave traía. Venga, vámonos. Vete, pero ¿nos vamos a ir por ahí? Oh, mira nada más. Ah, se está roto. Mira nada más. Ahora resulta. Ah, más chingas se moque para luego. Es tarde. ¡Disparen! ¡Uy! Ah, no, nada más me salí. Yo pensé que sí me iban a disparar. Bien asqueroso. Ok. Ya llegamos. Oye, ¿cómo estacionan esta madre, muchachos? Va a estar bien perro, ¿no? A ver. No abre. Hable a alguien. Quiero saber qué está pasando. Sí, señor. ¿Tengo que dejarlos ir o me los tengo...? Alamá, está lleno de todas esas madres. A ver, te va bien. Ahí viene el canal. Ahí viene el canal. No, no, espérate, güey. Chiste es que te callaras, cabrón. Verte, brah. Y ahí ya alertaste a todos los demás, güey. ¿Qué pinche culpa tengo yo? Venga, puedo correr ahí. Vientos, ya me dieron otra vez esta madre. Bueno, no. Me dieron nada más... Hijo, nada más me dieron flechitas. Aquí debe de estar esta chingadera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinche? Este... Arco, güey. ¿Cómo se llama esa madre? Verte, brah. ¿Qué, tenía que guardarla? A mí nunca me dijeron nada, eh. Yo creo que debe de estar afuera. Vamos a ver. ¡Uy, hijo de pinche madre! Ah, caray. Pensé que había alguien ahí atrás. Verte, brah, vérte, brah, muchachos. ¿Qué traías tu canal? Traías escopeta, va. Yo creo que le ha de estar... Ah, creo que está lleno. No, a ver. No hay nadie. Perfecto. Qué bueno que ya les dije que son sordos, muchachos. Porque si no, estaríamos hablando de un... Ay, cabrón. Hola. Discúlpame. Je, 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 je. ¡Ah! ¡Ah! No, tu carnal no lo había visto, cabrón. Ahí está, perfecto. ¡No, griten! ¡Chingao! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ay, güey, ay, güey. Tengo un chingo de miedo, muchachos. Oh, shit. Ahí está. Perfecto. A pesar de que ya puedo hacer ruido, puedo hacer un desmadre, sigo haciendo las cosas con una pinche delicadeza, muchachos. Porque yo sé que si no lo hago así, me van a desmadrar. Y todavía no tengo ese chingada lanzador de flechas. ¿Cómo chingo se llamaba esa madre? Un, una ballesta. ¡Yay! Pude recordar cómo se llamaba esa madre. Ha de estar escondida por aquí. Si no, ¿pa' qué chingas me darían flechas, muchachos? ¿No? A ver. ¡Go, go, go! ¡Go, madafaco! Es lo único que obtienes por gritar como pinche loco. Que no veas quedando incógnito. Incógnito. Tengo que revisar un poquito por acá. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! 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 Rompe esto, ¿no? Ok. No, pues no está esa madre, muchachos. Supongo que se equivocaron ahí al dejarme esas madres. Porque la neta... Esto me huele a trampa, muchachos. Espérate. Derecho primero. Izquierdo. Tengo que ir al derecho. Aguada, aguada. ¡Eso! ¿Tú no viste nada? ¡Eso! ¡Perfecto! Mira, le quité un coco y ya. Ahí quedó su pinche llamada de auxilio. Entonces, supongo que déjame ir a ver qué pedo hay ahí, ¿no? Mientos. ¡Oh, shit! No, nada más había una ermita y ahorita tengo mejor la otra, ¿no? Carga, muchacho, carga. ¡Uh! Mira nada más estos malos. ¿De dónde sacan tanto dinero, muchachos? Díganme, díganme. Yo quiero tener lo pinche cuarto de lo que tienen estos cabrones siempre. ¡Oh! ¡Puedo subir! Vamos a ver, vamos a ver. Porque después de andar acá, este de... ¡Oh! Mientos, mientos. Ese me lo puedo llevar re hecho, cho, cho, cho. Sí, después de andar dando la vuelta por aquí. ¡Mira! Ya tenía rato que no veíamos uno de estos. ¡Vámonos! ¡Yay! Podemos conseguirlo, muchachos. Les digo que de repente me pongo de completador de juegos que me espanto, me espanto. Y ahí ves que me va la madre y me sigo derecho. Es que depende de qué tan bueno se ponga el juego. ¡Ay, la madre! Mis tobillos. Sí, porque de repente ya es como de... ¡Güey! Ya, ya, no mames. Ya me aburrí esta chingadera, ¿no? Aguado. ¿Qué pedo? ¿Hacia dónde? Ah, hacia el otro lado. Perfecto. Retro, ya les hice un mega desmadre. ¿Qué es esto? ¡Hasta ahorita me lo das, huevón! ¡Hijo de tu madre! No, ni modo. Ya tengo esta, tengo esta. Aguado, porque aquí se vienen los golpes. Se vienen los chavochos. ¡Shit, shit, 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 shit! Ahí viene este güey. Está caminando. Ya se fue el cabrón. Ya me abandonó el hijo de su madre. Creo que me lo voy a encontrar por acá. Vamos a ver de este lado. Vamos a escondernos, escondernos. ¡Eso! ¡Perfecto! Anda encontrando un chingo de cosas solo por andar huyendo, güey. ¡Ay! Creo, creo, creo que me dio. Creo que... Mira, está como güey. Eso es lo que yo creo que es. ¡Nah! No es. Mejor ya me voy. ¡Oh! Le chingar a su madre por andar dudando, muchacho. Por andar dudando. Te van a bajar el sueldo, muchachos. Yo sé, yo sé que ya está muerto. Pero no creen que les puede bajar el sueldo. ¡Uy! ¿Vieron lo que traigo, cabrón? Supongo que una vez que me armen de esta mano... ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Eres Patton! ¡Uy! Este cabrón viene hasta las nalgas de... ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! Vamos a tenerse una trampa. Porque ese cabrón viene... Pero bien pinche denso el cabrón. A ver, hijo de tu madre. Tú no me preocupas. Me preocupa el otro cabrón. El que anda todo pinche... ¡Oh! ¡Idiota! Me saqué una foto chingona. ¿Vieron? De... ¡Ja, ja, ja! Con todo y flash. Un desmadre, muchachos. Un desmadre. Eso. Entonces ya vimos que es una trampa tramposa. ¿No? Ok. Cambiemos arma. Perfecto. Y ahora... Nos llevamos esta. Porque ya vemos que está ese cabrón que es inmortal, ¿no? Nada más porque tiene un pinche de ese de Kevlar. Ya se siente don nalga. ¡Oh, shit! Espérate. Están aquí. Están aquí. Me los puedo chingar. Préstame esto. Préstame esto tantito. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, aquí está este carnal. Esperando. ¿Quién saqué chingas? Después este güey. ¡Bum! ¡Bum! Eso. Después está este güey. ¡Ve, te verano, le di! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Aguado, 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 aguado. Aguado. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Sí o qué? ¡Ah, pero dale, huevón! No seas... Mira, está ese güey acá bien alentito, el hijo de su pinche madre. ¡Ah! ¡Ese güey es inmortal! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Demonios! ¿Qué pedo? ¿Qué se le metió a ese cabrón? ¿Viene caminando como verdad de Dios? Yo creo que nos chingamos a ese y nos vamos ya al demonio porque... ¡Ah, la madre! ¡Contigo, cabrón! ¡Mira nada más! Güey, ¿qué pedo con...? ¡Ah, vaya, vaya! ¡Ay, no! Se murió el cabrón. No seas... ¿Y cómo me lo chingo? ¿Cómo me lo...? Ahí está. ¡No, ma! ¿Qué es eso? Eso es imposible, muchachos. Ustedes saben que... ¡A la madre! Ya valí, ya valí, madre, muchachos. Ya valí toda una chingada. ¡Ay, pinche madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mírame lo que me hizo retroceder este cabrón! ¡Miren las pinches piernas! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, su pinche cola! Con razón me dieron una igual de este cabrón. ¡Uf! Pues yo creo que en lo que avanzamos, muchachos, vamos a dejar esto... ¡Órale, hijo de pinche madre! Tú andabas de muy chingón atrás del otro cabrón, ¿verdad? ¡Hijo de tu madre! ¡Pero bueno, muchachos! Llegamos hasta este punto. Llegamos, hicimos una muy buena misión allá, allá en este... En el... Submarino. Ahorita ya somos unos dioses de este pedo. Así que tenemos que continuar esta misión, pero lo haremos en otra ocasión, muchachos. ¡Oh, chinga, este cabrón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah, ya te vi! En otra ocasión, muchachos, continuamos para seguirle dando a toda esta onda. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, muchachos? Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nos veremos mañana con otro videíto de otra serie. En unos días continuamos con la misión del agente número 13. Por descubrir quién rayo está usando mal su nombre y quién anda pidiendo cosas en internet con sus datos. Así que, muchachos, regresaremos. Yo soy Chad, nos veremos mañana. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye!